A todos los músicos de la Universidad de Santaoto de Siria, a los niños de la Escuela de Laer releases, la Escuela Municipal de Música de Abraham, de Bata del Mar, a los colaboradores de chicos, a los alumnos del colegio de Abraham, que también van a estar con nosotros en los coros, a la Escuela de Ballet y Lanza de Echados Llegueros de Fiestas, a Sarayuste, a María Hielo, que nos va a acompañar al piano en la primera pieza, y creo que no se convida nadie ante todo, bueno, agradecer a todos los que están aquí, que sé que habéis un esfuerzo muy grande por conseguir vuestras entradas, el teatro tiene una capacidad limitada tenemos aproximadamente entre par de socios, unas 300 personas contando con una media de 4 entradas, que ellos tienen, que las pagan todos, por socios 400, a vosotros son 1.200 entradas y el teatro tiene 400 o sea que ahora mismo, por mucho que hagamos muchas cuentas, ojalá nosotros quisimos hacer 2 o 3 sesiones pero también tenéis que comprender que tenemos la mayoría de músicos son muy jóvenes, entonces tampoco les podemos dar la paliza de repetir un concierto, porque son jóvenes y ya de por sí, esta mañana están aquí 3 horas ensayando preparando para hacer lo mejor posible entonces, ya digo, daros las gracias a todos los que están aquí, pedir disculpas a los que no estáis o los que no están, y nada, que disfrutéis feliz navidad y feliz año nuevo a todos ¡Gracias! 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 Buenas noches, bienvenidos a este concierto. Estoy muy contento de caer lleno en el teatro y demás. Antes de nada, bueno, para seguir continuando, me gustaría que lo que es el ruido de bolsas, de pantallas, de amor, 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 de amor. Y si ven que nosotros no podemos crear, si lo grano, por favor, que mantengan silencio. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 Cuando das sin espera Cuando sientes de verdad Cuando orinas amor En mi alma inventó Ay, mata en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que ocurra en la niebla Ay, mata en tu corazón Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando empecé a amar Sañar en tu corazón Deja en la misma fe Cuando empecé el dolor Deja en la misma fe 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 No entero ir de paz Gracias. Gracias. Noche de paz, noche de amor, todo bueno y al que te gustó. Entre los astros que muestran su luz, ella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de avión, brilla la estrella de avión. La estrella de avión, brilla la estrella de avión. Brilla la estrella de avión, brilla la estrella de avión. Brilla la estrella de avión. Brilla la estrella de avión, brilla la estrella de avión. Noche de paz, noche de amor, Noche de paz, noche de amor, Noche de paz, noche de paz, Noche de paz, noche de amor, 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 Noche de paz, noche de paz, noche de paz, Noche de paz, noche de amor, 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 Noche de paz, 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 y ayuda a ver que hoy en la época mañana hay que seguir bastante ahora vamos a estar en su gran talento ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Habla fuerte! ¡Sí! Es así, casi improvisado y bueno, llegaba la gracia en general a nosotros, a mis otros alumnos del Pambuante que tengo ahí, que son más víctimas, que no me van a cantar con nosotros, que no me van a ir a la red de la parte, pues es mi primera vez que salen al escenario y nos dieron un poco de recuerdo. ¡Gracias! 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 y casas como Lidia, por este tradicional concierto de Navidad, que ha sido todo un espectáculo. Y al mismo tiempo, nos lo van a permitir y os queremos invitar a la Especín Valdes, a la U de los Reyes Magos, que va a tener lugar en la Lidia ahora, en el Bajo Solano. Creo que merece la pena que visitemos a estos vecinos que han hecho un esfuerzo gracioso para poder en escena el Belén del siglo I. Así que, de aquí, que estás sin espectáculo, creo que no te lo debo de Lidia ahora y disfrutar de nuestra buena. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad también! ¡Feliz Navidad! Bueno, terminamos todos los conciertos, en realidad, en el caso, con las oportunidades, geniales, de todo el mundo. Nosotros también tenemos la palabra. Que vaya hambre en el mundo, que todo el mundo lo vaya bien. Así también quiero invitarlos con los proyectos de un pequeño, y no tan felices ya que antes de que nos acompañe y también que es más pequeño para todos nosotros antes, después terminamos todo el mundo vinamos porque nosotros acuerdos a que discutemos cada día y a la vez nos vivimos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!